Hola, mi nombre es Viridiana y aquí estoy nuevamente con ustedes para continuar ahora con el capítulo número 2 del libro Diabetes sin Problemas. Este capítulo, señores, déjenme decirles que está muy caliente. Quédense conmigo y ojalá sea de su agrado. Dámela y comparte, comenta. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete, recomiéndame y ojalá que este trabajo te agrade. Y quién mejor que alguien que lo ha vivido tan de cerca como yo. Entonces, no fui diabética, pero sí fui prediabética. Capítulo número 2. La diabetes y los problemas que trae. Sí, señor. ¿Qué son los carbohidratos? Este es un dato vital. Los carbohidratos son alimentos compuestos de azúcares naturales que típicamente tienen un sabor dulce. Son nuestros alimentos favoritos y los que más nos atraen al paladar. Precisamente por su sabor dulce y agradable. Los alimentos como la leche, las frutas, la miel, los jugos de frutas, los jarabes dulces y el azúcar de mesa son todos carbohidratos o tienen un alto contenido de carbohidratos, esto es, azúcares. Aquellos carbohidratos que llamamos almidones, arroz, frijoles, maíz, papa, harina, pan, etc. En realidad están formados por miles de moléculas de azúcar encadenadas entre sí. Si usted se pusiera un pequeño pedazo de pan en la boca y lo dejara reposar en su saliva por solo unos minutos, sentirá al poco rato el sabor dulce que produce el pan al ser digerido por la saliva. También se clasifican como parte de los carbohidratos a los dos distintos de fibras. Número 1, fibra soluble, que se disuelve en el agua. Y número 2, fibra insoluble, que no se disuelve en el agua. Las fibras no se digieren cuál son un tipo de carbohidrato porque nos pueden ayudar a controlar la diabetes. Hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho al leer las etiquetas nutricionales que a la cantidad de carbohidratos les restamos lo de fibra? Ah, pues aquí está la explicación. Ya que no aumentan los niveles de glucosa en sangre, e incluso tienen el efecto de retardar la subida de glucosa que pueden causar los azúcares y los almidones. Por ejemplo, al consumir un pan alto en fibra, en vez de uno bajo en fibra, tiene un efecto reductor de la glucosa. Todos los carbohidratos, a excepción de las fibras, se convierten en glucosa y son la causa principal del descontrol de la diabetes. Especialmente cuando el paciente diabético no está consciente de su efecto sobre sus niveles de glucosa. Tanto para controlar la diabetes como para controlar la obesidad, se hace necesario controlar el consumo de los carbohidratos, muy en especial de aquellos que son altos en azúcares naturales y los almidones. Por otra parte, las verduras en su gran mayoría son bajas en azúcares naturales y nos ayudarán más que las frutas a controlar tanto la diabetes como la obesidad. Control de los carbohidratos, por lo tanto, control de la diabetes. Esto es un dato vital. Vale la pena, para mantenernos enfocados en lograr un mejor control de la diabetes, que recordemos cuál es la definición que estamos usando sobre lo que es la diabetes. La diabetes es un desorden del metabolismo en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares de forma adecuada. La definición anterior de lo que es la diabetes en mi experiencia y la evidencia científica apuntan al hecho de que el control de la diabetes depende en gran parte del control del consumo de los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares. A este tipo de alimentos, los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares, las llamé en el libro El poder del metabolismo, alimentos tipo E, donde la E significa alimentos enemigos o alimentos que engordan. En este libro, diabetes sin problemas, siguen siendo los alimentos que engordan a un diabético, pero además adquieren otro significado en especial para el control. Utilizamos la E que también para clasificar a los carbohidratos refinados, almidones y azúcares como alimentos enemigos del control de la diabetes. Para poder controlar la diabetes se tiene que reducir el consumo de carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares, porque estos alimentos tipo E son los alimentos enemigos del control de la diabetes que además son los alimentos que engordan. O sea, es lo mismo, hago otro paréntesis. Alimento que te engorda, alimento que te va a descontrolar la diabetes. Punto. Por la misma razón, a los alimentos que en el libro El poder del metabolismo llamé, los alimentos tipo A, son los que adelgazan. En este libro de diabetes sin problema, adquieren un significado adicional con respecto al control de la diabetes y se convierten en alimentos amigo del control de la diabetes. Mismos alimentos que no se adelgazan, los mismos alimentos tipo A, son los mismos tipos de alimentos que a su vez son amigos del control de la diabetes y del metabolismo. Para adelgazar, es indispensable reducir el consumo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares. Para así lograr reducir la producción de la hormona insulina, debido a la siguiente relación que explico en mi libro El poder del metabolismo. La misma fórmula que les he explicado. Glucosa en sangre, que con la ayuda de la insulina, se convierte en grasa almacenada. Es un hecho científico el que es imposible engordar si no existe un exceso de la hormona insulina, que es la hormona que permite la construcción de nueva grasa. Es imposible también controlar la diabetes si se mantiene un consumo excesivo de alimentos tipo E, enemigos, que fuerzan al páncreas a producir cantidades excesivas de insulina para tratar de reducir la glucosa que se crea en la sangre. El exceso de alimentos tipo E o enemigos crea un exceso de glucosa, lo cual hace que el páncreas se esfuerce, se agote y que eventualmente se destruyan las células que producen la insulina. Lo que le pasa al páncreas de un diabético que destruye las células que producen la insulina y luego necesita inyectarse insulina, ¡qué contradicción! Es algo así como usted acelerar el motor de su carro, mantenerlo acelerado por días, permitir que se sobrecaliente el motor, y así se desgasten y destruyan las piezas del motor, hasta el punto de terminar usted con un motor inservible. Las estadísticas demuestran que aproximadamente el 85% o más de los diabéticos padecen sobrepeso u obesidad, solamente debido a que mantienen niveles de glucosa demasiado altos, lo cual provoca que su páncreas produzca un exceso de insulina, lo que a su vez les crea una acumulación de grasa en el cuerpo. American Diabetes Association 2013 Tanto para adelgazar como para controlar la diabetes, es necesario reducir el consumo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares. Alimentos tipo E igual a enemigos del control de la diabetes. El exceso de alimentos tipo E, carbohidratos refinados, es la causa principal tanto de la obesidad como del descontrol de la diabetes. Es por eso que estas dos condiciones están tan relacionadas, podría decirse que el metabolismo del cuerpo es el motor que produce la energía del cuerpo, y que los alimentos son el combustible como si fueran la gasolina para su carro. La solución al problema del descontrol de la diabetes depende totalmente de las proporciones, cantidades y de la selección del tipo de alimento, tipo A o tipo E, que el diabético utiliza para alimentarse. Todos los daños, complicaciones y terribles problemas de salud que pueden causar una diabetes mal controlada está relacionada a un consumo excesivo de los tipo E, que son los enemigos del control de la diabetes. Nada de esto quiere decir que usted va a eliminar totalmente estos alimentos de su dieta. Es cuestión de reducir las proporciones de los alimentos tipo E, que no le favorecen en la meta de controlar la diabetes y de disfrutar de una buena salud, y también de adelgazar. El tener éxito con lo que he explicado hasta aquí, sobre el control de las proporciones entre los alimentos tipo E y los tipo A, primero es un asunto de educarse sobre el control de la diabetes, y luego es cuestión de ser disciplinado aplicando lo aprendido. ¡Nunca falla! He visto mejorar la salud de más de 10.000 diabéticos en los centros Natural Slim. Le garantizo que si sigue estos principios que son ciencia y verdad, los resultados positivos en el control de la diabetes serán muy notables y se obtendrá un mejor estado de salud. También le garantizo que si no le pone control al consumo de los alimentos tipo E, enemigos, usted o su ser querido con diabetes va en camino a una vida de sufrimiento, porque la diabetes no se apiada de nadie, y de seguro le destruirá la salud y, por ende, la felicidad. Si quiere controlar la diabetes, tiene que preservar la función de su páncreas. Si lo abusa consumiendo exceso de alimentos tipo E, que son los enemigos, dañará su páncreas al forzarlo a producir un exceso de insulina, y se le reducen las posibilidades de controlar una diabetes. En el libro Poder del Metabolismo presenté esta gráfica. Aumento en consumo de carbohidratos refinados. Luego, aumento de la glucosa en sangre. Y finalmente, producción de la hormona insulina para reducir la glucosa. Se sabe que el 85% o más de los diabéticos también padecen de problemas de sobrepeso u obesidad, y ello se debe a una causa similar para ambas condiciones. El consumo excesivo de los carbohidratos refinados, almidones y azúcares, tanto para el obeso como para el diabético, que no logra controlar su diabetes. Los problemas de obesidad y de descontrol en la diabetes ocurren por una misma causa, exceso de consumo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares. Esta estrecha relación entre diabetes y obesidad existe debido al hecho científico de que un consumo excesivo de los alimentos tipo E provoca producción excesiva de la hormona insulina en el cuerpo, que es la que nos engorda, y también es la misma hormona cuyo funcionamiento empieza a fallarle a los diabéticos, por lo cual muchos no logran controlar su diabetes. Siguiente capítulo, sobre los excesos de insulina. Bueno, subcapítulo. Este es un dato vital. La diabetes tipo 2 no es una condición donde exista una pobre producción de insulina, como pasa con la diabetes tipo 1. La gente que observa que algunos diabéticos se inyectan insulina, muchas veces piensa que el problema del diabético es que su cuerpo produce poca insulina. Contrario a lo que muchas veces se piensa, la diabetes tipo 2 se caracteriza por un exceso de insulina. Lo que pasa es que la gran mayoría de los diabéticos tipo 2 padecen de lo que se llama resistencia a la insulina, que es una condición en la cual el páncreas crea insulina, pero las células se resisten a ella. Y es como si ignoraran a la insulina. Los niveles de insulina en los diabéticos tipo 2 son anormalmente altos, pero como sus células rechazan la insulina, cada vez se necesita más y más insulina para reducir la glucosa. La razón principal por la cual el 85% de los diabéticos se engordan es debido a su exceso de insulina, ya que es precisamente la hormona insulina la que obliga al cuerpo a acumular grasa. Como bien se explica en la dieta 3x1 que recomendamos para controlar la diabetes, sin insulina no se puede engordar. Según varios expertos en el tema, el cuerpo de un diabético obeso produce de 2 a 3 veces más cantidad de insulina que la que produce el cuerpo de una persona delgada o que no padece diabetes. Lo triste del caso es que esta sobreproducción de insulina a veces termina por agotar y finalmente dañar al páncreas de forma permanente. Uno de los factores principales que produce la resistencia a la insulina que caracteriza a los diabéticos es el exceso de grasa. De hecho, se han hecho experimentos con ratas donde se ha logrado crear una resistencia a la insulina inyectándoles a las ratas unas dosis altas de triglicéridos. Esto refleja que el exceso de grasa es un causante principal de la llamada resistencia a la insulina. La insulina, hago un paréntesis, no es la grasa de tu dieta. No, 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 no. Es los carbohidratos refinados que te hacen aumentar la glucosa y que ya vimos que por la insulina aumentas tú los depósitos de grasa. A esa grasa se refiere. Nuestra experiencia con los diabéticos en NaturalSlim nos ha demostrado que cuando la persona con diabetes reduce la grasa de su cuerpo, o sea, adelgaza automáticamente, se le reducen tanto los niveles de glucosa como sus necesidades de insulina. En estos años hemos visto a cientos de diabéticos que se inyectaban insulina y que al adelgazar tuvieron que, por recomendación de sus médicos, dejar de inyectarse insulina porque ya no la necesitaban. En otros casos fueron diabéticos que adelgazaron y pudieron reducir sus dosis de insulina, de dosis tan altas como 80 unidades diarias hasta solo 15 unidades diarias de insulina inyectada. Por otro lado, la insulina no solamente es la hormona que engorda, también es la hormona que nos causa hambre. Estrechamente relacionado con la ansiedad. Otro paréntesis de la gente que dice que no puede controlar el estar comiendo, comiendo, comiendo y comen compulsivamente. Por esta razón, el diabético que padece de resistencia a la insulina y que mantiene niveles excesivamente altos de esta hormona en su sangre siempre tienen hambre. La solución ilógica que le han estado recomendando a los diabéticos es que haga muchas pequeñas comidas al día para evitar el hambre y para supuestamente mantener los niveles de glucosa estables. Y esto es precisamente lo que nos ha empujado hacia la obesidad. Estoy seguro de que no ha existido mala intención en las personas que le han recomendado a los diabéticos que se pasen el día comiendo, cada dos horas, pero pudiéramos decir que no han podido comprender cómo funciona la parte hormonal del cuerpo. Cada vez que se consume algún alimento, el cuerpo produce insulina. Y mientras más insulina se produzca, mayor obesidad y mayor posibilidad de causar una resistencia a la insulina existirá. La buena noticia es que los diabéticos que logran mantener su glucosa en niveles normales, entre 80 a 100, no solamente controlan la diabetes y evitan los otros problemas de salud que esta enfermedad puede causar, sino que también pueden lograr lo que casi parece ser una curación de la diabetes o reversión. En los centros NaturalSlim hemos visto miles de casos de diabéticos que lograron controlar sus niveles de glucosa a niveles tan óptimos que en unos cuantos meses ya estaban casi funcionando como personas sin diabetes. Y han podido eliminar el uso de la insulina y también el uso de varios medicamentos con nuestra ayuda. Y lo que aún más importante, con supervisión de sus médicos y estudios de laboratorio. En realidad, hasta donde sé, la diabetes no tiene cura, pero hemos visto que en aquellos diabéticos que logran controlarla llevan una vida tan normal donde la diabetes ya no es un factor limitante. Por otro lado, el diabético que abusa del consumo de los alimentos tipo E muchas veces comienza como un diabético tipo 2 que no necesariamente necesita inyectarse insulina y termina en la misma situación de un diabético tipo 1 que necesita inyectarse insulina. Basado en la literatura médica al respecto, esto se debe al siguiente ciclo vicioso. Consumo excesivo de carbohidratos refinados alimentos tipo E Se producen altos niveles de glucosa por arriba de 130 miligramos El hígado convierte el exceso de glucosa en triglicéridos lo que les decía hace un rato Los triglicéridos y la grasa crean resistencia a la insulina Se requiere que el páncreas produzca aún más insulina Las células beta del páncreas se queman, se destruyen El diabético tiene que inyectarse insulina para siempre Y esto es una historia muy triste De verdad, en serio, se van a dar una situación tan fuerte al conocer sobre la industria farmacéutica Pero no les quiero hacer spoiler, ustedes escuchen el video Siguiente subtítulo Evitando un desastre mayor Pinchazo a pinchazo Este es un dato vital Si usted padece de diabetes Siento decirle que no existe ninguna forma práctica de saber Qué efecto tiene cada alimento de los que usted ingiere en los niveles de glucosa de su cuerpo Que no sea la de darse un pinchazo Y tomarse periódicamente una muestra de sangre para medir con un glucómetro Los niveles de glucosa en su sangre Estar dispuesto a experimentar el pequeño dolor de una punzada Para evitar el tremendo dolor de un daño permanente a su cuerpo Que puede costarle la pérdida de la vista, riñones, piernas O un ataque fulminante al corazón que le puede quitar la vida Se me ocurre que si usted padece de diabetes O si usted está leyendo o escuchando este libro Para ayudar a un ser querido con diabetes Hay solamente de dos actitudes que usted puede adoptar Una de ellas le causará solamente estrés Y la otra le producirá entusiasmo con sus metas de salud Y de felicidad para su futuro Y la felicidad de sus seres queridos Estas son las dos posibles actitudes que usted puede adoptar Número 1 La diabetes es como una maldición Que me ha tocado confrontar y no tengo más remedio que manejarla Aunque no quisiera ni pensar en ello Porque es un verdadero fastidio que me daña la vida Número 2 La diabetes es una condición que puedo controlar Porque he decidido vivir mi vida como quiero vivirla Disfrutándola en salud Por lo cual mi meta será controlar la diabetes Para que la diabetes no me controle a mí Es en realidad usted quien escoge ¿Cuál actitud escogerá o adoptará? Cada uno de nosotros es dueño de su futuro Y no vale la pena mantener nuestra atención en el pasado Ya que el pasado solo debe servirnos para aprender de nuestras experiencias buenas y malas Todos nos hemos equivocado en algún momento Indudablemente Es parte de la experiencia de vivir Lo importante es si aprendimos algo positivo de nuestros errores y experiencias del pasado Le recomiendo que no lamentle ayer La vida está en usted hoy Y el futuro está en sus manos Usted lo determina desde hoy en adelante Con sus decisiones y acciones Mi papá Que fue alguien de quien aprendí muchas cosas buenas Decía Agua pasada no mueve molino Tenía razón La diabetes se puede controlar para muchos Al punto de que les llega a parecer que no tienen diabetes Aquí el tema es que usted controla la diabetes O la diabetes lo controlará a usted Usted decide Le recomiendo que adopte Para usted o parece ser querido que desea ayudar La actitud de ganar el juego contra la diabetes Aunque la diabetes es una condición seria y de cuidado La única actitud lógica Que se puede asumir para ganarle la batalla Y preservar la salud es la de ganar el juego Lo cual empieza con entender las reglas del juego Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver Y la diabetes le causará tantos problemas de salud Y tanto sufrimiento a usted y a los suyos Que si no la controla Lo que sea que haya vivido de malos momentos en su vida Le parecerá nada en comparación con lo que le espera No soy alarmista Solo me gusta decir la verdad Los diabéticos que no son disciplinados Controlando sus niveles de glucosa Viven un infierno aquí en la tierra Porque a muchos incluso Les van apuntando las extremidades Amputando las extremidades Y llegan a la tumba con un cuerpo Al que le han cortado pedazos Todo el daño al cuerpo Es causado por el exceso de glucosa En la sangre Y el exceso de glucosa Se controla principalmente Reduciendo los carbohidratos refinados Almidones y azúcares Que son los que llamamos alimentos tipo E Para efecto de este libro Las clasificaremos entre los alimentos tipo A y tipo E Deben entenderse para lograr un control de la diabetes Observe esta tabla Clases de alimentos Alimentos que producen poca glucosa Y requieren poca insulina Ejemplos de ellos Carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, queso, huevo, vegetales Jugo de vegetales, ensaladas, almendras, nueces Efecto en el cuerpo Amigos del control de la diabetes Y también adelgazan Tipo A El siguiente tipo Alimentos que producen mucha glucosa Y requieren mucha insulina Pan, pastas, harina, arroz, plátano, papa Tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche Jugos de fruta, refrescos azucarados Tortillas, tostadas, sopes, tamales Efecto en el cuerpo Enemigos del control de la diabetes Y también engordan Tipo E Su meta debe ser practicar Una dieta 3x1 Donde los tipo E Los alimentos del control de la diabetes Que son los mismos que le engordan Nunca ocupen más de una cuarta parte O 25% De la superficie de su plato de comida Todos no somos iguales Por lo cual puede resultar que su cuerpo Solo tolera una cantidad menor A lo que sería una cuarta parte De la superficie del plato de comida Para lograr tener los niveles de glucosa en sangre Que le protejan la salud Y le eviten los terribles problemas Que puede traerle la diabetes Como explica el doctor Richard Bernstein En su libro Diabetes Solution Hay algunos diabéticos Cuyo cuerpo es tan intolerante A los tipo E Debido al daño acumulado Que ha sufrido su páncreas Más la resistencia a la insulina Que les causa el tener Un hígado graso Que tienen que reducir El consumo de los alimentos tipo E A lo que sería una cantidad todavía menor A la cuarta parte De la superficie de un plato Como lo recomienda la dieta 3x1 Como diabético Solo puedo comprobar la reacción de su cuerpo Que no es igual a la de ninguna otra persona Utilizando un glucómetro E interesándose en lo que pasa dentro de su cuerpo Cuando consume cierta cantidad De algún alimento enemigo Del control de la diabetes Cualquier medida por arriba de 130 Le hará daño al cuerpo Ya lo he explicado en los videos De detección de alimentos agresores Mayor a 130 Si o si te está agrediendo Son muchos los estudios clínicos Que claramente reflejan Que hay que reducir los carbohidratos refinados Alimentos tipo E Para lograr bajar los niveles de glucosa Y evitar las complicaciones de la diabetes Por ejemplo En el estudio de Wetz de Duke University La conclusión Fue esta Las modificaciones dietéticas Lograron mejorías en el control de la glucemia Y en lograr reducciones o eliminaciones de medicamentos En los voluntarios que padecían diabetes tipo 2 La dieta baja en carbohidratos Logró mejores resultados con el control glucémico Y más frecuentes reducciones o eliminaciones de medicamentos Que la dieta De bajo índice glucémico La modificación de estilo de vida Que emplea una intervención Que utiliza una dieta baja en carbohidratos Es efectiva para mejorar o revertir la diabetes tipo 2 Como dicen en mi tierra Más claro No canta un gallo El control de la diabetes Depende de que se pueda reducir Y controlar el consumo De los carbohidratos refinados Los almidones Y las azúcares en la dieta 3x1 Lo cual lo llamo los alimentos tipo E O alimentos que engordan Para aquellos que necesitan adelgazar De forma similar Un estudio del 2009 Que se publicó en la revista científica Nutrition Clínica de Europa Llegó a esta conclusión Aún con un consumo a corto plazo De la dieta paleolítica Que es baja en carbohidratos refinados Se redujo la presión arterial La tolerancia a la glucosa Se redujeron las secreciones de insulina Aumentó la sensibilidad a la insulina Y mejoraron los perfiles de lípidos Grasas como triglicéridos o colesterol O sea Que siguiendo una dieta Con proporciones reducidas De alimentos tipo E Como la dieta 3x1 En un corto tiempo Se mejoraron todos los síntomas Presión alta Exceso de insulina Exceso de glucosa Resistencia a la insulina Más los altos triglicéridos Todos estos síntomas anteriores Representan Los primeros avisos Y los indicios Claros De lo que luego de una persona con diabetes Tendría que lamentar Al hacerle daño a su cuerpo Y afectar su salud Si no corrige a tiempo Lo que este estudio refleja Es exactamente lo mismo Que nosotros hemos observado Con los diabéticos obesos Que recibieron ayuda En NaturalSlim Varios otros estudios clínicos Reflejan lo que llamamos Hígado graso Que es causado Por exceso de alimentos Tipo E Y que los diabéticos Todos en general En mayor o menor grado Padecen de esa condición Del hígado lleno de grasa Que en efecto No permite que la insulina Haga su trabajo El hígado graso Fuerza al páncreas A llegar a un punto De agotamiento Que tristemente En algunos casos Resulta en la pérdida De su habilidad Para producir insulina Y en la necesidad De inyecciones De insulina Más adelante Un estudio De la revista científica De gastroenterología Del 2008 Revejó Que en promedio Los diabéticos Tienen 54% Más de grasa En su hígado Y que ese hígado Resiste la acción De la Normal de la insulina Que es la de Reducir la glucosa Ese mismo estudio Reflejó Que el hígado graso Causa que los niveles De insulina De la sangre Se mantengan Anormalmente altos Lo cual se conoce Como hiperinsulinemia Es decir Que el páncreas Produce insulina Pero el hígado La ignora Obligando al cuerpo A mantener niveles Excesivamente Altos de insulina Lo cual causa Daño a los órganos Además de que Se ha visto Que la hiperinsulinemia Exceso de insulina En la sangre Interfiere con las hormonas De la glándula Tiroides Señores Y agrava los problemas De la tiroides Que no solo son La causa Del metabolismo lento O de engordar Que trae la obesidad Sino también De depresión La conclusión De este estudio En específico Fue Traducido del inglés Concluimos Que el aumento En la grasa Del hígado La resistencia A la insulina Por el hígado Y por el resto De tejido graso Del cuerpo Son características Clásicas De los pacientes Con diabetes Tipo 2 Hago otro paréntesis Aquí A mí Fue la situación Por la cual Yo tuve Hipotiroidismo Por un exceso De la hormona Insulina Que interfería Con las hormonas Que la tiroides Necesita Para su correcto Funcionamiento Cierro paréntesis La obesidad Abdominal Panza Es un reflejo Directo De la resistencia A la insulina Que ocasiona Un hígado graso Doña panza El hígado graso Que es producto Del exceso Consumo De carbohidratos De alimentos Tipo A Que son Enemigos Del control De la diabetes Y de los que Engordan A su vez Le crea Una situación Muy dañina Al cuerpo Porque la insulina Que no actúa Para reducir La glucosa Debido a que Su acción Reductora De glucosa Está siendo Resistida Y anulada Por el hígado graso Tiene otros efectos Que destruyen La salud Según explica El doctor Will Schender Tales como Aumento En la acumulación De grasa Del cuerpo Obesidad Mayor acumulación De grasa abdominal Obesidad abdominal Triglicéridos Y colesterol alto Hipoglucemias Bajones anormales De glucosa Presión alta Porque la insulina Obliga a los riñones A retener la sal Y aumenta la presión Mayor acumulación De grasa En el hígado Empeorando Al hígado graso Fatiga O confusión mental Diabetes tipo 2 Para los que Todavía no la tienen Vemos con esto Que tener la glucosa Demasiado alta En la sangre Es muy dañino Para el cuerpo Pero que de igual forma Tener una condición De resistencia A la insulina Como la que ocasiona El hígado graso Que se refleja En la obesidad abdominal O panza De un diabético Trae consigo Las otras condiciones De salud Que destruyen De forma progresiva La salud De un diabético Las hormonas Copiten Unas con otras En su acción Sobre las células Del cuerpo La palabra Hormona Viene del griego Hormon Que quiere decir Excitar Y eso mismo Es lo que las hormonas Hacen Excitar a las células Para que de alguna forma Respondan haciendo Algo esperado Los estudios Los estudios clínicos Reflejan Que cuando hay un exceso De insulina En la sangre Hiperinsulinemia Ello interfiere Con las otras hormonas Incluso las hormonas Que produce la tiroides Para controlar El ritmo de creación De energía Del metabolismo En otras palabras El exceso De insulina Que trae la resistencia A la insulina Del hígado graso También resulta En problemas Con la tiroides Que resultan En el hipotiroidismo Que causa Un metabolismo Lento Se sabe Que la tiroides Trabaja en combinación Con el hígado Para convertir Su hormona T4 Forma inactiva A la hormona De la tiroides Que activa El metabolismo Que es la llamada T3 El hígado graso Imposibilita No solo el control De la diabetes Sino también El funcionamiento Adecuado de la tiroides Y del metabolismo En el cuerpo Todo está interrelacionado Porque los órganos Glándulas Funcionan Como una orquesta De música Que puede estar Bien sincronizada Para producir Una música bellísima O una música Mal sincronizada Que se convierte En un ruido Horrible Que sería similar A lo que pasa Con el descontrol Hormonal De la diabetes Y aquí una imagen De unas panzas En los centros Natural Slim Donde nos dedicamos A ayudar a las personas A adelgazar Constantemente ocurre Que algún miembro Diabético del sistema Que está adelgazando Con nuestra ayuda Y que además Tiene una panza O abdomen protuberante Nos dice El médico me dijo Que tengo un hígado graso Cuando esto ocurre Que es bastante común Le explicamos a la persona Que el hígado graso Es común En las personas Con sobrepeso U obesidad Que el abdomen Protuberante O lo que llaman Los médicos Obesidad abdominal Es causado Por un consumo Excesivo De carbohidratos Refinados Almidones Y azúcares Que son alimentos Tipo E Y que esta fue La causa De su hígado graso Y que el hígado graso A su vez Es lo que causa La resistencia A la insulina Que en muchos casos Obliga al médico Del paciente diabético A recomendarle Que se inyecte insulina A diario Al no lograr Que su glucosa Se reduzca Con la ayuda De medicamentos Orales En términos médicos A este fenómeno De resistencia A la insulina Causada por el hígado graso Se llama Resistencia hepática A la insulina Nuevo término Y se vuelve Algo cíclico Entre las personas Que son conocedoras De la comida gourmet Y de los restaurantes Más finos Se consume el paté El hígado de ganso Este es un tipo De alimento Que se prepara Utilizando el hígado graso De un ganso Que ha sido engordado Con una dieta Donde se alimenta Solamente con maíz El maíz Como es alto En su contenido De fructuosa Fructosa Un azúcar Que es un carbohidrato Engorda al ganso Igual que a los cerdos Gallinas U otros animales Principalmente En su hígado Lo cual aumenta La cantidad de grasa Que almacena En su hígado De forma muy parecida A lo que le pasa A una persona Con obesidad abdominal O diabetes La observación Es que la panza Protuberante Es un indicio De un hígado graso Y de resistencia A la insulina Que imposibilita El tener un verdadero Control de los niveles De glucosa Y de la diabetes Para el diabético Que utilice la dieta 3x1 Y las demás recomendaciones Que se ofrecen En este libro Es casi inevitable Que logre mejorar La eficiencia De su metabolismo Lo cual a su vez Le ayudará a Número 1 Adelgazar con el resultado De una disminación De la grasa De su hígado Número 2 Una reducción De la resistencia A la insulina Número 3 Una reducción Medible De la obesidad Abdominal Número 4 Y lo más importante Mucho mejor El control De su diabetes A su vez Evitará O mejorará Gran parte De los problemas De salud Relacionados A los problemas Cardiovasculares Presión alta Altos triglicéridos O colesterol alto Lo que le causará O le puede causar Una diabetes Sin buen control Y bueno señores Aquí lo dejamos Para que no sea Un video tan largo En el próximo video Vamos a hablar Del cuarteto mortal Antes se le llamaba Síndrome metabólico Ahora es el cuarteto mortal Cádense conmigo Por favor Dame like Compartan Suscríbanse Cualquier duda Comentario Sugerencia Con mucho gusto La respondo Y cualquier situación O cualquier duda Que llegue a surgir En el proceso Con mucho gusto También ofrezco mi ayuda Cuídense mucho Chao Chao Chao